¡Hola, papi! ¿Qué haces? Acá, hija, buscando un sitio donde estudiar inglés. Ya sabes que siempre he querido aprender. ¡Qué bueno, papi! ¿Pero por qué no buscas por internet? Ahí seguro encuentras diferentes opciones con información de precios, horarios y sedes disponibles. Así puedes elegir la mejor opción. ¿Será que me ayudas a buscar? ¡Claro, papi! ¡Vamos al estudio! Mira, papi, estos son los resultados y buscamos instituciones que ofrezcan cursos de inglés. Bueno, hija, a mí me gustaría encontrar un sitio donde pueda aprender inglés, que me quede cerca de la casa, que den clases en las noches y que no sea tan caro. Yo creo que lo primero es buscar las opciones disponibles y luego filtrar los resultados. Pero, ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir una idea. ¿Por qué no buscamos en los centros de idiomas de las universidades? En mi universidad hay uno muy bueno y dan clases a particulares. Esa me parece una excelente opción. Esa, Caro. Mira en la página del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional. ¡Claro, papi! Y después miramos en otras universidades. Seguro encontramos alguna que tenga sedes cerca a la casa. Y además, que dé clases en la noche. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.